Por arte de magia satana tendría su propia película ¿Qué es lo que está pasando con Ray Fisher y Jones Whittle? Rocky IV y Batman Eternamente tendrían su director Scott. Todo esto y más en el nuevo Flash informativo de la 6 de Pasto. Recuerda que vamos rumbo hacia los mil suscriptores así que por favor suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Raza y bienvenidos a este nuevo Flash informativo donde resumimos las principales noticias de la semana con nuestro pequeño editorial al respecto. Y comenzamos con la noticia de que el productor Christopher Miller nos promete que Spider-Man Into the Spider-Verse 2 será más impresionante que la primera dado que van a desarrollar nuevas técnicas de animación que nos dejarán a todos boquiabiertos. La película se estrenará en octubre del 2022 así que tienen mucho tiempo para ver cómo nos van a cumplir esa promesa de dejarnos boquiabiertos. Lo cierto es que la película ganó el Oscar y le demuestra a Pixar que no es dueña de la categoría de animación en Hollywood. Y en el mundo de los rumores pues se dice que Warner aún sigue empeñado con el proyecto de la película independiente de Satan a la cual no tendría ninguna conexión ni con Liga de la Justicia ni con Espadrón Suicida ni Liga de la Justicia Oscura que está preparando J.J. Abrams para HBO Max. Lo cual me parece genial. Este tipo de heroínas son las que nosotros necesitamos. ¿Por qué razón? Porque Supergirl y Badwoman o Badgirl son extensiones femeninas de sus contrapartes masculinas. Entonces si quieren hacer películas para mujeres, lideradas para mujeres, pues el universo DC tiene muchísimas heroínas en el abanico para escoger. Y Satan es un muy buen personaje para empezar. Realmente ustedes recuerden que vieron la primera adaptación en la serie de Smallville donde participó en varios capítulos. Así que habrá que esperar si esto se cristaliza. Pero este es un rumor que lleva hace meses en circulación. Y esperemos que esta vez sea cierto con toda esta situación de que Warner por fin le apostó al multiverso. Y esta noticia les va a encantar sobre todo a los fans de Alien y Deprendador y es que Marvel compró los derechos de estos dos personajes que antes estaban con la serie editorial Dark Horse. Y ahora será Marvel la que decidirá el destino de estos dos grandes íconos del cine. Bueno y continuando con... y llevamos ya tres semanas escuchando puros rumores de lo que puede ser el regreso de Michael Keaton como Batman y crean, el corazón se hace así. Porque es fantástico, o sea, sería genial ver a Michael Keaton de vuelta como Batman. Y con esto les aseguro que ya de por sí la taquilla de Flash estaba más que asegurada. O sea, que nos gusta o no nos gusta el Sam River, pero bueno. Lo cierto es que con respecto a esto, lo que se ha dicho es que buscan de que Michael Keaton use el traje de Batman de la serie Kingdom Come. Ustedes lo vieron brevemente adaptado en Crisis en Tierras Infinitas, pues era el traje, el exoespleto, que usaba Kevin Conroy durante su cameo. Pero hasta el momento se desconoce realmente cómo va a ser la intervención de Michael Keaton. Lo cierto es que incluso están diciendo que quieren preparar el retorno de él a una serie de televisión de HBO Max o a una película. Ahora, otro rumor que se ha estado escuchando es que el actor Grant Justin interpretaría a Flash dentro de la película de Flash junto con Elsa Miller haciendo de Flash. Es decir, que el cameo de la escena que vimos en Crisis en Tierras Infinitas podía aparecer dentro de esa película, lo cual tiene bastante lógica. Porque lo que han dicho hasta ahora los productores es que Flash no se trata de viajes en el tiempo, sino de viajes en los multiversos y ver cómo estos afectan estas diferentes realidades. Así que, bueno, esta película se está cocinando y qué rico, qué rico vivir en este momento en el cual estamos viendo así rumores y noticias del mundo DC como si por fin DC hubiera dicho Aquí estoy, carajo, el más grande de la industria de los cómics y creador de los más grandes personajes, pues ya por fin despertó. Volviendo al universo DC y volviendo con Batman, pues el escritor Mark Bernardin, quien ustedes recuerdan por ser el guionista de Batman Eternamente, aseguró en el programa de Kevin Smith, este director que tiene su podcast que se llama Fatman, pues que existe una versión de cerca de tres horas de Batman Eternamente. Que esta es una edición mucho más oscura y que realmente era lo que el difunto director Joel Schumacher quería mostrarle a la gente. En esta, el estudio intervino efectivamente luego de que le dieran mucha libertad a Tim Burton en Batman del 89 y Batman regresa. Cuando vieron de que Batman regresa era demasiado oscura y no les permitía vender juguetes, pues decidieron decirle a Joel Schumacher, arregle esto, hágala más colorida, más cómica. Y cuando Joel Schumacher les mostró su resultado, pues el estudio lo que hizo fue recortar varias escenas y solicitar pues que aligeren un poco el tono. Habrá que ver si con todo esto del Snyder Cut de HBO Max, pues podamos tener esa grata sorpresa de encontrarnos con la versión extendida y del director que tenía pensada originalmente Joel Schumacher para Batman Eternamente. Hablando de versiones extendidas, resulta que hace poco se estrenó la versión extendida de Rambo, The Last Blood, la última película de Sylvester Stallone. Y en medio del chat promocional de esta película, un fan le preguntó a Stallone que si él iba a preparar una versión extendida de Rocky Balboa, la última película de Rocky. Entonces Stallone le dijo que él no iba a hacer una versión extendida de Rocky Balboa, pero que sí estaba trabajando en el corte del director de Rocky 4. ¿Qué? Sí, la película de Rocky 4 va a tener un Stallone Cut. La película que fue todo un hit, un éxito de taquilla en el 85, reunió más de 300 millones de dólares en esa época y que marcó la película más taquillera de toda la saga de Rocky. Es tan épica que necesitó dos canciones de entrenamiento porque Rocky es eso, un video musical tras otro hasta llegar a la pelea, Rocky 4 me refiero. Así que me sorprendió muchísimo. Realmente a mí me encanta Rocky, toda la saga de Rocky. Mis amigos saben que yo soy fan de Sylvester Stallone y Rocky 4 nos presentó a un villano emblemático, a Iván Drago, que con muy pocas líneas pues intimidaba bastante. Y bueno, uno dice, miércoles, ¿de dónde va a sacar material para presentarnos una Rocky 4 Stallone's Cut? ¿Va a poner más videos musicales, más asesinos de entrenamiento? ¿Qué escenas se quedaron por fuera de Rocky 4? ¿Esto va a permitir un mejor desarrollo de los personajes de la historia? Espero que sí. Como sea, sea que sea una buena versión o mala versión, la voy a ver porque soy re fan de Stallone y para muchos Rocky 4 es la mejor película de saga. Personalmente, para mí es Rocky 1 y Rocky Balboa, la sexta parte. Y para terminar, ustedes recordarán al actor Ray Fisher, aquel que es muy famoso por ser... Ah, pero también ha estado en... Ay Dios. No, yo creo que solamente la gente lo reconoce por ser Cyborg en Liga de la Justicia. La ha llevado en contra de George Widow, publicando un Twitter durante esta semana en la cual dice lo siguiente. La forma en la que George Widow trató al reparto y al equipo de Liga de la Justicia fue repugnante, abusiva y no profesional. ¿Quién dice que le permitan retractarse de las primeras declaraciones en las cuales él en la Comic Con de San Diego de la 2017 decía que George Widow fue lo mejor que le pudo haber pasado a la Liga de la Justicia? Pues no, aquí dice eso que no, que eso no fue cierto y que él trabajó bajo amenaza. Al igual que han salido otros rumores en los cuales dicen que Galgado también tuvo un trato irrespetuoso por parte de este director. Si bien es cierto, George Widow tampoco es que tenga fama de ser un director con el que se pueda trabajar fácilmente, pero tampoco han llegado tan allá. Es la primera vez que llegan este tipo de acusaciones de la forma como llegan y en especial en un momento tan cristal en Estados Unidos, donde ya no se puede decir nada en contra de nadie porque todos se resienten, están en una actitud de partita de galletas al Team Noel. Entonces, no sé a cuento de que Ray Fisher suelta estas declaraciones. ¿Qué es lo que busca? Si bien es cierto, Zack Snyder dijo, no, es que mi versión Cyborg iba a tener un mayor desarrollo, no es que iba a ser el protagonista, que era el corazón del equipo y todas esas situaciones, pero pues uno ve Liga de la Justicia y Ray Fisher haciendo Cyborg, pues realmente si lo quitas da lo mismo. No sé, si ustedes han visto Doom Patrol, el actor que personifica a Cyborg, que se llama Joy Van Wade, hace mejor trabajo, tiene mejor carisma haciendo de Cyborg que Ray Fisher. No sé hasta qué punto y Ray Fisher tampoco es que haya catapultado su carrera como actor. Él es actor de teatro y no ha tenido un mayor protagonismo en Hollywood. Incluso la película de Cyborg ha quedado relegada. A ustedes quiero decirles, ya basta de lloriquear. Tan cantaletudo, tan caprichoso. Sí, Zack Snyder es su amigo, pero ¿por qué no lo salió a defender en el momento en que tenía que defenderlo? ¿Por qué lo haces ya después? Ya está el Zack Snyder, ya te lo aprobaron, tranquilo, muchacho, cálmate. Porque realmente, no, es que cómo se va a poder quedar caído. No tanto es eso. Él debió denunciar las cosas en su momento. Pero ahora, por ejemplo, está arriesgando, o sea, que muchos estudios digan, no, la de ese actor es como complicadito, ¿no? Mejor no trabajemos con él. Entonces esperemos a ver cómo se desarrollan estas situaciones. Pues esperemos que de la mejor manera. Pero lo cierto es que él como actor no es que sea un gran actor. Su Cyborg no es un gran Cyborg. Y que el ira de la justicia, sea el Zack Snyder Codwell, el Joe Widow Cod, como sea, la gente, pues, hijo, no solamente lo va a ver a usted, papá, como Cyborg. Va a ver esa Batman, va a ver a Superman, va a ver a Mujer Maravilla y demás. Así que, si Zack Snyder puede hacer magia para construirte nuevas escenas y que demuestren que en verdad valía la pena verte a ti, pues, bienvenido. De lo contrario, pues, simplemente estas pataletas no habrán servidas para absolutamente nada. Y esto sería todo prácticamente en el Flash informativo friki. Así que, por favor, damele me gusta, no me gusta, comparte con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y en la sección de comentarios déjame tus impresiones frente a alguna de las noticias que escuchaste en este video. Mi nombre es Dani Raza y nos vemos en el próximo video de la 6 de Pasto Convención Internacional de Comigo. Bye.